Estrella, planeta... ...planeta, zapato ya Planeta, estrellas, zapato Planetas, estrillas, zapato Planeta, estrellas, zapato State, estrellas, zapatos, planeta Estrella, zapato, tornillos, planeta Estrella, zapato, tornillos, ¡ Scamata! ¡Sas existen! Zapato... Vale zapato ¿ мне contextsís un zapato? Mira, management Uy Ok Planeta... Estrella... No sé dónde está el zapato Gracias.